Tienes 5 segundos para dejar tu like y con mobile te va a correr a ti Así que choco tu, ya con mi like ahora mismo Chicos, antes de empezar les quiero decirte que se están sorteando varias tarjetas de Google Play Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y si quieren tener muchísimas más posibilidades de ganar esta tarjeta, lo único que tienen que hacer es comentar el hashtag que digo en los videos Ya sea al final, al inicio o al intermedio, yo voy a saber quienes son los que están comentando este hashtag Y así todos ustedes van a tener muchísimas más posibilidades de ganar En los videos del fin de semana voy a estar publicando al ganador de esa semana Así que mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa que les deseo a un nuevo video? El día de hoy, la verdad es que les traigo algo que muchos de ustedes piden Cada día, no saben la cantidad de videos, de mensajes que me llegan De Willy trae con Mobile Por favor, Willy, queremos Call of Duty Queremos información Y la verdad es que yo, como siempre les he dicho No me puedo inventar las noticias No me puedo inventar las novedades, las curiosidades O este tipo de cosas Porque la verdad es que no es así Por lo cual, yo siempre traigo un video resumen Al menos una vez a la semana De Call of Duty Mobile De todo lo que ha pasado esta semana Y realmente, la semana pasada ¡Uh! 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 Que ha venido épica Porque trae un montón de cosas ¡Ah! Polémicas, más que todo Pero, antes de empezar Les quiero informar Les quiero decir De que esto Lo que verán en este video Son cosas 100% reales Con pruebas Estas polémicas son comprobadas Y yo les voy a mostrar unos cuantos tweets Igualmente, les quiero decir De que por favor Vean el video completo Si quieren entender Porque si no lo ven completo Este es un tema bastante delicado Es un tema bastante serio Y no quiero que hagan otra polémica Por este video La verdad es que es lo que menos quiero Simplemente quiero informarles Sobre estas polémicas Estas rumores que han estado pasando Y sobre, sobre todo Informar y desinformar Al grupo de gente Que está desinformada Por el momento En este video No estaré hablando de teorías Rumores o cosas así Sino que estaré hablando Sobre cosas Proporcionadas Por los desarrolladores Pero antes de empezar Les quiero decir Que si ustedes no quieren perder Ninguna actualización Ninguna información Ninguna filtración Y absolutamente nada Pero nada Con respecto a Call of Duty Mobile Call of Duty en general Lo único que tienen que hacer Es suscribirse Activar la campanita Dejar su like Compartir este video Con todos sus amigos Y si quieren Un saludo En un próximo video Lo único que tienen que hacer Es comentar Hashtag Así Hashtag Bien Primero que nada Chicos En estos días Han comenzado a pasar Varias Pero varias Cosas Y vamos a comenzar Por una de las primeras Y más importantes Y es de que En una cuenta de Twitter Básicamente Arroba Conmobile Guión bajo Es Tuiteo Y cito Directamente Actualización Gracias a un miembro De Discord Hemos podido Tener una APK De UFO VPN Premium Sin anuncio Tiempo ilimitado Y aquí está Link Y dejan básicamente Un link A Megafart Si ustedes no tienen idea De que es UFO Es un VPN Lo que básicamente Hace un VPN Es conectarte A un servidor Por ejemplo Tu estás en México Y tu te conectas Con este servidor Y básicamente Harías como que Te estás conectando Desde China Desde Ecuador Desde Panamá Desde Estados Unidos O cualquier parte Del mundo realmente Y esto El UFO VPN Tiene una gama Premium Algo así como Un Spotify Un Netflix Para que lo entiendan Básicamente Pues gracias a esta empresa Gracias a Call of Duty Mobile Que un bajo es Pues se pudo obtener El APK Totalmente Gratis Sin el cual Esto está disponible En Google Play La paga Pues aquí es donde empieza Básicamente La primera polémica Básicamente Ustedes si no saben Esto sería Ilegal Esto es Totalmente Ilegal Que una empresa O que en si Un desarrollador Porque esta cuenta De Twitter Se cree de que No es simplemente Una cuenta De fans O una cuenta De personas Que quieren estar Informadas De Call of Duty Y esta No Se cree de que Es una empresa O bueno Que es un Twitter De una persona La cual Es como desarrolladora Del juego Por lo cual Esto es Lamentable La verdad Esto es como La primera polémica Ya que Literalmente Están abusando Están literalmente Quitando anuncios Cuando no se sabe Si la otra persona La otra empresa UFO VPN La cual Si es una empresa Pues está perdiendo Miles de ganancias Por estas personas Así que realmente Esto si es Un poquito lamentable Acá Viene la primera Polémica Como tal Y la segunda Polémica Es básicamente Una polémica De un Youtuber Es básicamente Un portugués La semana pasada Estuvo subiendo Uno que otro Vídeo Donde dejaba APKs De Call of Duty Y básicamente Decía de que Call of Duty Ya había salido La oficial De que El era El creador De estas APKs Mod Que el había hecho Funcionar Todo esto Y básicamente Las APKs Que el dejaba Pues Hacía Lo siguiente Subió un video El día de hoy A las 7 de la mañana Diciendo de que Ya ha salido Un APK Totalmente disponible Y Pues A las horas Eliminaba Este video Ya cuando el video Se lograba posicionar Con 20 mil 10 mil Descargas Pues esta persona Eliminaba ese video Y básicamente Las personas Lo que se instalaban Era un tipo Complemento Que básicamente Te metía Publicidad En el código De tu teléfono Y esta persona Se dictaba Se decía De que el era el mejor De que el Básicamente Traía toda la información Y lo único Que estaba haciendo Es tratando de meter Pues si Virus A tu teléfono Y esto Radica A que básicamente Se estuvo diciendo Por reddit Si ustedes no saben Que es reddit Por favor chicos Actualicense Ok Facebook No más Facebook Por favor Es reddit Como tal Reddit es como Un Facebook Solo que para Las personas Cultas Por decirlo De alguna manera Para que no se escuche Tan despectivo Pues básicamente Reddit es un foro Donde muchísimos Desarrolladores Muchísimas empresas Están metidas Y básicamente Se escuchó Bueno Se hizo rumor De que Si La semana pasada Básicamente Se había cancelado Code Mobile Después de todas Estas polémicas Decían que la comunidad Era relativamente Muy nueva Y que ellos No estaban Listos Ellos no estaban Preparados Para afrontar Este tipo De nuevas Comunidades Por lo cual Daban totalmente Cancelado Call of Duty Hasta tiempo Indefinido O sea Hasta un Nuevo Aviso Y esto A la comunidad Lo puso Realmente Locos Ok Los puso Realmente A estallar ¿Por qué? Porque básicamente La comunidad Básicamente La gente Empezó No Es que Call of Duty Es lo peor Es que Call of Duty Como nos está Haciendo esto Como nos van a Suspender Ya después de habernos Metido hype Ya después de habernos Lanzado Betas En China Creo En Japón Perdón En India En Canadá Como nos van a decir No Ya no Ya no queremos Nada con Android Pues básicamente Chicos Se los confirmo Yo Se los digo Yo En este momento Esto Es totalmente Falso Call of Duty No se ha cancelado En si Este proyecto Se cree De que va a salir En el siguiente mes O a finales De este mes También por ahí Estuve escuchando yo De que decían De que hasta diciembre Que en diciembre Saldría Que no se que No Esto es totalmente Falso chicos En diciembre No sale Absolutamente nada En diciembre Es más Yo creo De que Ya tendría que ir Por unas dos Actualizaciones Mínimo Y si sale Hasta diciembre Que por favor Me pueden corregir Si alguien ya Dio Dio el aviso Oficial De Call of Duty Oficial Por la empresa Activision Como tal Mándenme eso O comentenme Hashtag Willy Ya dieron La fecha Exacta Porque la verdad Es que yo no he visto Ninguna fecha Exacta Por lo cual Los prosigo A decirles Si yo Imagino que Imaginemos en un mundo Remoto De que Activision viene Y dice Call of Duty 20 de diciembre Realmente El Call of Duty Se va a morir Tal cual No va a llegar A absolutamente Nada Y como se los decía Anteriormente Esto Esto Lo que les voy a mencionar Ahora es como el tipo Bomba Por decirlo De alguna manera Y es que Ja 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 Aún No hay ninguna Fecha de salida Oficial Y la gente Ya está haciendo Las miles De especulaciones No La comunidad No se ha portado mal Quizás tiene Algunos roces Algo así Pero el juego No está para nada Cancelado Como siempre lo he dicho Chicos Desarrollar Un proyecto Un juego Un desarrollo De algo Realmente Conlleva Demasiado Pero demasiado Tiempo Y esto No es fácil Tal cual lo aparenta Requiere de muchas Horas Días Meses Incluso De trabajo Y esfuerzo Y no En un día Se puede lograr Un proyecto Imagínense Activision Una empresa Multimillonaria La cual creo que Leí que por ahí Tiene alrededor De mil programadores Esta empresa Con mil programadores Imaginemos que se destinaron 75 a 100 programadores Para Conmobile Y lleva alrededor De ya 3 o 4 meses Y el juego Aún no sale Oficialmente Se imaginan El trabajo Que traen Se imaginan Esto que traen Si con decirles Demasiado El Call of Duty Escuchenlo bien Normal El Call of Duty Mobile No se saben Cuantos archivos Pero escuchen esto El Fortnite Fangame De Germán Tiene alrededor De 300 mil Archivos O sea Wow Wow 300 mil Archivos Ya se imaginarán Cuantos archivos Tendría que Tener Este Call of Duty La verdad De que Una pasada Y no se Yo simplemente Les tengo que decir Chicos Por favor Tomen paciencia Por favor Tengan Un poquito De esfuerzo De no No se ha cancelado Un poquito De mentalidad buena Porque realmente Nadie sabe Una fecha Nadie sabe Un día exacto Si alguien Algún youtuber Le escuchan decir Es que yo ya se La fecha Es que yo ya se Eso es totalmente Mentira carnalito Nadie en la actualidad Sabe la fecha De absolutamente Nada Así que si ustedes Llegaron a esta parte Del video Quiero que me vayan Y me comenten Hashtag No se cancelo Así tal cual Ahora bien Tenga mi youtube Por la parte De la sección De los comentarios Te corre El COD Mobile Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Chau 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 Chau